Nuestro planeta está enojado y nos pide a gritos y sacudones Más respeto, se vienen soplos, olas, vientos y un nuevo son El tsunami Duro, duro, bailo un caicedo Cuando en la radio el DJ suena mi disco Lo que me queda paralizo el país Mientras olas de un nuevo son, es el tsunami A detrás culminó este son, es el tsunami Duro, 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 duro Y se alteró, locutores, noticias, periodistas, al mundo alarmó Su epicentro desde el parque ya se uní Ha acelerado el corazón del mundo entero Se ha ganado reputación con el tsunami No conoce limitación con el tsunami Un tsunami de tamborero Un tsunami de tamborero Estudiantes, profesores, nortecanos, memorizan su expansión Peluquero, las modelos, maquillitas, galantean mi son Alucinado con mi baile este planeta Su pamboleo, las mujeres caderean No me importa del que dirán, es el tsunami No hay detingos, no hay detingos, no hay detingos No hay detingos hacia los nubes, es el tsunami Un tsunami de tamborero Un tsunami de tamborero Auxiliares, enfermeras, productores, nadie, nadie se salvó Las mojitas, reverendos, los pastores, todo, todo se animó Música Para este ritmo no hay complejo ni censura Les mete a callar del tai chi una locura Solo cinco minutos son Para este baile De porcilla mi cuerpo es Solo se mueve Un tsunami de tamborero Un tsunami de tamborero Ingenieros, arquitectos, consultores para toda fundición Deportistas, bailarines y cantantes Quieren mucho más del son Música Otro, canto, ¿no? De porcilla mi cuerpo es Otro, canto, ¿no? De porcilla mi cuerpo es Y de nuevo al estilo propio Elisabeth y C.A.R. Records Para toda mi linda gente Para que lo baile y lo goce Zapateando, zapateando Sí, 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 sí Todos bailan caraguay, caraguay, caraguay Todos bailan caraguay, caraguay, caraguay Zapateando caraguay, caraguay, caraguay Zapateando caraguay, caraguay, caraguay Con reivindad caraguay, caraguay, caraguay Con reinita Caraguay, Caraguay, Caraguay Y esto es, para que lo bailen En la costa, sierra y oriente Y en la región insular Y en los Estados Unidos también En la región insular